Echalo pa' arriba, mami Oye, mi querido Jorge Ludo El hombre de la plata ¿Cómo dice? Ahí vamos, mi amorcito, que te llevaré Al decimo quinto Que te vale guadarare Ay, coso, tototota, yo te llevaré Al decimo quinto, Lili Que te vale guadarare Lili, ve En guadarare ¿En dónde? En guadarare Ahí en guadarare En guadarare Si eres paladero, súbeme la mano, súbela, súbela Ahí vamos, mi amorcito, que te llevaré Al decimo quinto, vamos Me te vale guadarare Ay, coso, tototota, yo te llevaré Al decimo quinto, vamos Me te vale guadarare En guadarare Sammy En guadarare En montería En montería En montería Hermosa Quiero un fuerte aplauso para Zombie Martínez Papacito Y que vivamos las mujeres que somos coquetas y perniciosas en móvil He dicho En Guadalajara En San Marco En Lorica En La Ye En Río de Oro En Cincelejo En Montería En Montería En Chinú En Chinú En Chinú En Montería En Guadalajara Mira En Guadalajara En Guadalajara En Montería En Caso En Montería En Montería En Cinú En Montería En Montería